La noche irá sin prisa de nostalgia Habrá de ser un tango nuestra herida Un acordeón sangriento nuestras almas Seremos esta noche todo el día Vuelve a mí, amanece luz en nuestra alcoba azul Donde no hubo sol para nosotros Siéjame, basta mi corazón En nuestra alcoba azul Mil, mi amor No hubo sol para nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video